Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Bruse. Hoy estamos con Adriana Vieira Lara. La conocemos como Lecto Runner. Es licenciada en literatura apasionada y profesional del mundo de los libros. También es tutora infantil y de jóvenes con altas capacidades, altamente sensibles y con TEA. Desde el año pasado, luego de descubrir que era una persona paz, persona altamente sensible, se ha dedicado a estudiar el rasgo y a divulgar sobre la alta sensibilidad. Gracias Adriana por estar con nosotras y gracias Andreina Hermosa por el contacto. Por el puente. Bienvenida a casa, Adri. Muchísimas gracias, Pato Sin. Un placer de verdad estar aquí. Todo un gusto. Adriana, ¿qué es esto de descubrirse persona paz? Esto es una maravilla, un trayecto y un camino espectacular. Se está hablando mucho de la alta sensibilidad hoy en día, y creemos, de pronto los que vamos descubriendo que es la alta sensibilidad, creemos que es algo reciente. Y esto en realidad inició ya en los años 90 de la mano de la doctora Elaine Aronsi, que es el principal referente del rasgo. Fue la primera que acuñó el término de personas altamente sensibles. Y a mí me gustaría más o menos hablar de Elaine, porque Elaine llega al término de personas altamente sensibles en un camino de autodescubrimiento. Ella empezó a ir a psicólogos, a psiquiatras, por su timidez, por esa sensación de no encajar. Ella dice en sus libros que se volvió una experta en hacerse invisible, le molestaban mucho los ruidos, le agobiaba socializar. En el caso de ella, era una persona que le costaba mucho hacer deporte, era como torpe con el manejo de su cuerpo. Y a medida que empieza a ver a uno y otro psicólogo, a ella le empiezan a decir que es una persona tímida, que es una persona introvertida. Ella comienza a estudiar psicología y se queda como insatisfecha con esa etiqueta que le ponían los psicólogos. Y a partir de sus investigaciones se empieza a dar cuenta que efectivamente existimos personas que venimos a este mundo y escogemos venir en un contenedor, en un cuerpo, con un sistema nervioso altamente sensible. Que esto es algo fundamental y a mí me gustaría que quedara súper claro. Es una realidad biológica, es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Como es una realidad biológica, se proyecta en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de procesar la información. Pero en realidad una persona altamente sensible es altamente sensible desde su sistema nervioso. Tiene un sistema nervioso que es altamente sensible y eso tiene todas unas características. Adriana, ¿cuáles son estas características? Porque tal vez hay gente que escuchándote dice, ¿yo puedo ser altamente sensible? A nivel biológico, ¿qué forma tenemos de saber si uno es altamente sensible o no? Me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta porque, bueno, uno empieza ahí de pronto, ¡ay, yo cómo que soy! Mira, fíjense que les voy a confesar algo. Yo me di cuenta que era una persona altamente sensible por una realidad familiar, ¿sí? Tengo cinco sobrinos y en mis cinco sobrinos empezaron a mostrar rasgos muy parecidos a la tía Adriana, ¿no? Entonces yo decía, oye, esto, no sé qué está pasando. Y mis hermanos, no paz, por cierto. Y que uno es como que al principio tranquilo porque, bueno, es algo que ya hemos vivido. Hemos convivido con una persona que tiene estas características. Le gusta estar de pronto solo, se cansa de pronto en un día de paseo familiar, tiene que llegar a dormir, es posible que haga siesta, o sea, que haga un cierre en medio del día. Entonces ellos no estaban alarmados. Yo sí me alarmé, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y qué es esto? Y luego, paralelamente, yo había empezado a dar unas tutorías en lectura y escritura a niños entre los siete y, bueno, la adolescencia, 16 años, ¿no? Y empecé a ver a mis alumnos, bueno, esto, ¿no? Se agobian con facilidad, tienen de pronto un razonamiento muy agudo, son un poco maniáticos con la comida por las texturas. Y yo decía, bueno, pero estos otros yo que a mí se me están presentando, esto es como patrones, ¿no? Veía a John. Y el patrón también de la incomprensión. Es maniático, qué intenso eres, ay, si te cansas tan rápido, qué débil, qué frágil eres, ¿no? Esas etiquetas que, pues, también, a mí no me las pusieron, en mi casa se respetó mucho mi rasgo y mi personalidad, afortunadamente. Pero sí es algo que empecé a ver, ¿no? Yo digo, no, ya va, esto es, esto, esto es, aquí pasa algo, ¿no? Y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar y me encontré con, bueno, los libros de Leina Aron de la alta sensibilidad y también me encontré con libros de altas capacidades, que también es otro, es un tema aparte, ¿sí? Es probable que un niño con altas capacidades, es muy probable que también sea un niño altamente sensible. O de pronto, un niño diagnosticado con trastorno espectro autista, es probable también que sea un niño altamente sensible. Probable. ¿Sí o no? A nosotros los humanos nos gusta mucho la fórmula, ¿sí? Pero no es así, no es tan fácil. ¿Qué ocurre? Yo lo descubrí, fue muy bonito, porque yo buscando para ayudar y de pronto para iluminar a mi familia y tratar un poco de colaborar en el tema de la crianza de mis sobrinos, yo me descubro paz. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Entonces, al descubrir que yo era una persona altamente sensible, empiezo a investigar. Y hay algo que siempre trato de comunicar. Lo más fácil para detectar que tú eres una persona altamente sensible es que tú viajes a tu infancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Precisamente por, de pronto, nuestro cuerpo biológico, es probable que a medida que vayamos envejeciendo nos vayamos volviendo sensible ante ciertas cosas, ¿sí? Es probable que a una persona mayor le molesten los ruidos, se agobie con mucha gente, pero no necesariamente sea una persona altamente sensible. Por eso hay que hacer un viaje a la infancia, ¿sí? Porque como es algo con una realidad biológica, es importante que tú detectes si tuviste estas señales desde muy pequeños, ¿no? Entonces también por eso hay gente que le tiene resistencia al tema, ¿no? Porque viajar a la infancia significa que es probable que te consigas con tu niño herido, ¿sí? Con ese niño que de pronto, ese niño sensible que de pronto lo obligaron a jugar fútbol y es lo que quería era pintar, ¿no? O esa niña que era muy inteligente, ¿sí? Y lo que quería era estudiar matemáticas y pues la obligaban era a verse bonita y a ir al spa y maquillarse, ¿sí? Entonces es probable que ese viaje te lleve a encontrarte con el niño herido porque tienes que ir a la infancia, ¿no? ¿Y qué te vas a encontrar? Bueno, son cuatro características. Si no tienes ninguna de estas o si solo tienes una, no eres una persona altamente sensible. Primero, la profundidad en la manera de procesar la información, ¿sí? Estas son personas que les encanta darle vueltas a la misma cosa, ¿sí? Toda información es relevante para ellos. Si ustedes miran, Adri, dame un ejemplo. Bueno, una paz ante un menú de un restaurante. Bueno, puede pasar horas porque no sé, como aquí carbohidrato entonces le meto mejor aquí vegetal pero entonces después nos vamos a ir a comer un postre, pero ya yo tomé leche en la mañana así que mejor. Entonces, puede pasar horas viendo el menú de un restaurante, ¿sí? O sea, no tenemos que irnos a decisiones trascendentales para identificar a una paz, ¿no? Toma todo en cuenta, lee todo, ¿sí? Si esto me va a caer bien, este plato no, la fotografía no se ve bien, el precio del plato me parece que no, no tiene, es alto, es elevado, es bajo, voy a comer rápido, el plato es grande, así que mejor me pido algo rapidito, todo eso lo piensa una paz, ¿sí? Ante un menú y es por eso es probable que mira, decidiste, ¿no? Y ahí vienen las etiquetas, ¿no? O el entorno que no comprende, ¿sí? Ay, pero qué lindo, ay, no, pero qué, ay, porque lo sobrepiensa, ¿sí? Ahora, si yo sé que tú eres una persona altamente sensible y sé que te tomas tu tiempo, bueno, yo sé que yo me puedo pedir un aperitivo si de pronto soy tu pareja, pero tú como familia vas tomando o de pronto si tú tienes un niño tú no le das cinco opciones, no le enseñes el menú al niño, dile, mira, hay pasta y arroz, ¿qué te provoca? Mami, pasta, pero si tú le dices hay pasta, arroz, arepa, alfajores, el niño llora, es demasiado, porque hay una profundidad en la manera de procesar la información, esto explicando algo trivial, pero esto lo podemos ver de pronto como que hemos sido personas que desde muy pequeños tenemos preguntas muy existenciales, ¿de dónde venimos? ¿sí? ¿dónde estuve yo antes? ¿hacia dónde vamos cuando morimos? Si mi abuelo no está aquí, está en una estrella porque yo no puedo hablar con esa estrella, es posible que si mi abuelo está en esa estrella yo me pueda comunicar con él, ¿no? Entonces, si tú sabes que esto ocurre con una persona altamente sensible, tú no bloqueas esa fluidez en esa búsqueda de conocimiento, hijo, léete esto, claro que sí, hay maneras de comunicarte con tu abuelo, sí, pero si tú no, no, estás preguntando mucho, yo no sé, bueno, tú no vas al colegio, te pago un colegio muy caro para que tú no sepas esto, pregúntale a tu profesor, entonces ahí empieza la toxicidad en los entornos, ¿no? Entonces somos personas que desde muy pequeñas tuvimos estas inquietudes existenciales, ¿sí? Somos muy profundos y eso nos lleva a de pronto buscar relaciones en las que para nosotros eso es importante, ¿no? Es probable que a ti, Paz, te haya acompañado una amiga, un amigo que también se hacía preguntas como estas, ¿no? O que por lo menos escuchaba tus inquietudes, ¿no? Porque la gente cree que como somos Paz nos tenemos que reunir con personas Paz o tenemos que casarnos con personas que son Paz, no para nada, de hecho a mí en mi vida me ha ayudado muchísimo y en este trayecto me ha ayudado mucho convivir, relacionarme con personas que no son altamente sensibles, ¿sí? Entonces esa es la primera característica, la profundidad, somos muy profundos. No te escuchamos, ¿pasó algo con el audio? Se cortó. Se cortó. Se cortó el audio, pero acá estás como con audio. El auricular no será... Aló, aló, ¿me escuchan? Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Ajá. ¿Sí? Esa es la primera característica, esa profundidad en la manera de procesar la información. La segunda es la sobreestimulación, ¿sí? Que quizás es lo que más nos cuesta gestionar a las personas altamente sencillas. ¿Qué significa esto? Tenemos tal capacidad para captar colores, texturas, para captar tantas cosas a través de nuestros sentidos que nuestro cerebro no es capaz de procesarlas. Porque es tanta la información que meterla en este contenedor nos resulta muy agobiante. ¿Sí? Yo no sé si han visto, de pronto han visto por allí ilustraciones, a mí me encantan esas ilustraciones además que se han convertido como en íconos de las personas altamente sensibles, de pronto de rostros de mujeres y de hombres, con flores, estrellas en la cabeza, con cosas que se desbordan de la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos pasa. O sea, nosotros vamos a un museo y vemos el color, olemos, todo en HD, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que tú tienes un cerebro que debe procesar eso. ¿Qué es lo que me está molestando? La luz blanca, ¿por qué tantos colores? ¿Por qué estoy viendo ahora difuso? Porque captamos tanto, si es como un paraguas que se abre, ¿sí? Que nos saturamos, nos saturamos con mucha facilidad. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero una persona, Adriana, yo no me siento identificada con estos rasgos, pero yo a veces sí me también me saturo, es probable también que una persona no pase, sature, de pronto con una música muy alta, ¿sí? Pero la persona altamente sensible se cansa más rápido, es decir, tiene una resistencia menor ante estos estímulos. Y es importante, es importante. Todas las puertas de la percepción las tienen todas abiertas. Abiertas. Claro. Es agotador, es agotador y por eso de alguna manera el manejo de esto es que tú tomes pausas, que descanses, sobre todo que seas consciente de esto, ¿no? Oye, si a ti la música alta te sobreestimula, ¿qué haces tú almorzando tres horas con una música aquí que te está tallando? Entonces, porque eso es lo otro, ¿no? Que entonces tú por no incordiar, bueno, yo trago, aquí me quedo, pero sales de ese restaurante y llegas a tu casa pegando gritos porque tú estás sobreestimulado o es posible que llegues a tu casa y quieras dormir, no quieras hablar con nadie, ¿no? O se te dispare el mal humor. Entonces, por eso es súper importante conocer el rasgo, conocer las características. Si yo sé que esto me sobreestimula, oye, ¿cómo lo gestiono? ¿Sí? ¿Cómo cómo lo manejo? Voy al sitio solo media hora y no las tres horas, uso audífonos, uso audífonos para bloquear el sonido, no uso un tipo de ropa que me talle las costuras, eso es algo muy típico entre las personas altamente sensibles, no, nos pesa cierto tipo de ropa, nos talla, nos pica, no, por lo menos les puedo decir, miren, yo hace poco descubrí que era que me afectaba muchísimo el reloj para correr, ¿sí? Por esas frecuencias electromagnéticas es algo que me afectaba, entonces yo uso, bueno, primero uso hematite, uso chunguita, utilizo cristales. Nos enteramos que hay algo que para correr te... Me ayuda muchísimo. ¿Quieres? ¡Qué maravilla! Impresionante, ¿no? Entonces, pero fíjate, es mirarte hacia adentro y ver, oye, qué me puede ayudar y además La Paz puede notar muy fácil que una tarjeta como la New Me Car te puede ayudar a de pronto recuperarte después de correr, que eso yo lo he experimentado en mi caso, lo que yo les decía ahora, yo empecé a captar que yo no podía usar el reloj 12 horas al día, ¿sí? Porque me afectaba, entonces, bueno, es conocerse, ¿no? Mirarse hacia adentro. Entonces, chicas, hemos visto dos características, profundidad en la manera de procesar la información y la sobreestimulación, ¿sí? La tercera y la más explotada en temas de marketing, emocionalidad y empatía. Somos personas muy empáticas, o sea, impresionantemente empáticas y entre más centradas estemos, más empáticos somos, porque eso es que me puede invitar para otra oportunidad, porque yo les estoy hablando de una paz centrada, pues, una persona altamente sensible que ha trabajado en sí, que de pronto hace distintas terapias, que es una persona que ha trabajado su mundo interior, es probable que sea muy empática. Si tú estás peleado con tu rasgo, si tú estás peleado contigo, si estás peleado con el mundo, olvídate. Si estás bien dormido, olvídate de eso. Es posible que seas una paz. Si no sabes qué es esto, estas características. Si no sabes qué es esto, sí, es difícil, ¿no? Ahora, si eres una persona que está en este camino de autoconocimiento, estás tratando de crecer, de florecer, de llevar este camino humano de la mejor manera posible, es posible que hayas notado que eres muy empático desde muy pequeño, ¿sí? Entonces, tú puedes empatizar bueno, con todo. Yo, por ejemplo, siempre creí que era una persona empática porque leía mucha literatura y ustedes saben que hay estudios que dicen que la literatura desarrolla la empatía, ¿no? Entonces, yo juraba que era la literatura, pero resulta ser que me di cuenta cuando yo descubro esto, que soy paz, me doy cuenta que no, que es que yo, a mí no me han enseñado a ser empático. O sea, yo puedo ver una película y empatizar con esos personajes que están ahí simulando un papel, ¿cómo puedo empatizar con esa persona que me vende un café todos los días, ¿no? Y ahí hay un tema que es como de luz y sombra, ¿no? Porque nos venden en redes sociales que la empatía es un superpoder. Pero imagínate, bueno, no sé, tú lector de pronto de registros akashicos o terapeuta de regresión si tú tienes esa empatía descontrolada, ¿no? O sea, tu trabajo se puede volver un infierno, ¿sí? porque no estás gestionando esa empatía. O sea, tú tienes que tener herramientas para, bueno, este es mi trabajo, este es mi momento de sanación, cómo me cuido yo, el momento de autocuidado, que es un reto muy grande para las personas altamente sencillas. Tú tienes que poner límites, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con la empatía? Que es que tú, es como algo energético, ¿sí? Tú le abres la puerta al otro para que te diga, ay, señora, no sabe lo que me pasó. Y te echa el cuento y tú le estás comprando un café. Entonces, la forma en que lo miras es tu energía. Sí, el otro la lee, es la vibración. Yo a esta señora le puedo contar que necesito dinero para pagar el alquiler de mi habitación. Es esa apertura, ¿no? Te va esa apertura a registrar más el sonido, a registrar más las luces fuertes, esa apertura a ver qué le está pasando al otro, ir a la profundidad, y bueno, esa apertura también al momento de comprar el café. Es así. Y tú puedes ser lector de registros akáshicos y puedes tener miles de herramientas, pero eres como un canal ahí abierto, ¿no? Y el otro lo siente. Muy permeable. Eres muy permeable. Entonces, ¿la idea es hacerte una coraza? No, la idea primero es abrazarte por el regalo que has recibido, ¿no? Pero eso no es algo que tú puedes poner al servicio de manera infinita, porque eso es algo que te puede hasta enfermar, que lo puede acusar hasta tu cuerpo, ¿sí? Tú no puedes estarle prestando dinero a todo el mundo para pagarle el alquiler, no puedes estar resolviéndole los problemas a todo el mundo, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos las personas altamente sensibles, ¿sí? Y que es importante, ¿no? Cuatro. Cuatro, porque ya también queremos saber cómo... Sí, quiero saber, quiero saber todo. ¿Cómo? 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 Lo espectacular tenemos una sensibilidad para captar los matices y las sutilezas, ¿sí? Entonces, es probable que tú desde muy, desde la infancia hayas sentido presencia de otros seres, seas capaz de leer la energía de las personas, ¿sí? Seas capaz de saber perfectamente que una persona te está engañando o no está siendo sincera contigo porque lees el rostro, ¿sí? Eres una persona para llevarlo a lo trivial, eres una persona que te vas a dar cuenta que tu esposo se puso hoy una camisa en la que el tercer botón está caído, ¿sí? O sea, captas detalles, sutilezas, cosas muy... Por lo menos con los niños pasa que ellos se dan cuenta de que, mami, te cortaste el cabello y es algo, o sea, te cortaron un dedito y el niño se da cuenta, ¿no? O, por ejemplo, vas a un sitio todos los días y te das cuenta que, bueno, cambiaron una pintura, un cuadro, y tú te das cuenta de eso, ¿no? Entonces somos personas que vamos al detalle, ¿sí? Y eso llevado a un tema, pues, de alguna manera un poquito, digamos, más abierto, más de apertura, pues sí somos personas que es probable que tengamos esa sensibilidad para conectar con otros seres, con otras dimensiones, ¿sí? Es probable que personas altamente sensibles hoy se encuentren siendo sanadores, terapeutas, trabajando con la energía, porque sí tenemos esa sensibilidad. Es probable también que aquí nos estén escuchando personas que lo hayan bloqueado, ¿sí? Porque el círculo o el entorno familiar o el ambiente que frecuentó propició el bloqueo, ¿sí? Entonces no dejas intuición, tú estás viendo cosas que no son, entonces es probable también que hayas llegado aquí y te hayas olvidado de que tenías esas capacidades, ¿no? De captar sutileza, por eso también pongo el ejemplo del botón que se cae, del cuadro que cambia, de la persona que está triste, igual está sonreída, pero tú sientes que esa persona está profundamente triste, entonces bueno, esos son los principales, esos son los cuatro pilares de las personas altamente sencillas. Y con el riesgo de la saturación en todos los niveles, ya sea a través de los cinco sentidos y de estos otros sentidos que son sutiles porque es de la percepción de la energía del otro. Importante conocerse, buscarse, leer, porque aclara tanto, no somos todos iguales, vinimos todos también a diferentes propósitos y misiones, esto de las etiquetas que dijiste, etiquetas puestas por gente que tal vez no estaba centrada, por gente que no sabía, de ignorancia, claro, que en su momento no se pudo detener a ver, etiquetas rápidas, qué importante que soy, que tenemos más al alcance, sobre todo los padres con los niños y uno mismo también y la gente que trabaja con otra gente, poder informarnos, saber, saber cómo abordar a gente que es diferente a nosotros y abrirnos también a todo lo que trae y esto que decís no es nuevo, no es nuevo. No es nuevo, es así. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y algo que también es importante, ¿no? Porque a veces cuando vemos los pilares uno dice no, no, yo no me identifico, ¿no? Pero también hay un tema al que yo llamo mucho y es a que nosotros a veces hemos crecido enmascarando cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y es algo que de lo que también me gusta hablar mucho, es probable que si tú tuviste una infancia en donde fuiste incomprendido, te hayas enmascarado, ¿sí? La coraza. Te hayas puesto esa coraza e incluso es muy, y les puedo decir, miren, es muy típico, yo he conocido a personas altamente sensibles y muchas de ellas hoy en día están enchufadas a adicciones, ¿sí? Porque la adicción de alguna manera es un escape, un escape a, bueno, si yo no soy la persona que mi papá y mi mamá quieren que sea, ¿sí? Y yo soy un infeliz, estoy construyendo una vida sobre la base de las expectativas de los otros, ¿sí? De mi pareja, yo, pues, pastillas para dormir, es probable, pasa mucho, por lo menos a nosotros, las personas altamente sensibles, precisamente por esa saturación, necesitamos dormir mucho, dormir, y ¿qué ocurre en una, en una Latinoamérica hoy? Que si tú llamas a una persona a las 3 de la tarde y dice, mira, no te puedo atender, ella está haciendo siesta, ¿tú qué dices? Vaga. Vaga. y está siendo elegante, ¿sí? Pero es que esa persona, las 5 horas que ya lleva despierto, o sea, han sido súper agobiante, necesita dormir, ¿y qué ocurre? Yo me he encontrado con pareja en donde, bueno, es que Adriana, él es un vago, duerme 15 horas, entonces, claro, tampoco podemos caer, no, eres sensible, duerme todo el día, no, pero, me voy a dormir la siesta, se acabó, soy sencilla, o buscar momentos, ¿cuáles son tus momentos en los que te sientes relajado? Mira, estamos en una sociedad en la que a veces nos ponen etiquetas por querer estar solos, ¿sí? Yo quiero pasear solo con mi perro dos horas, y yo te amo y te adoro. Ni el perro, ni el perro sola. Ni el perro sola, ¿sí? Bueno, meditemos, bueno, una meditación por una página donde tú le pongas una música que es terrible, entonces queremos meditar todos iguales, no, mira, bueno, tú, no, mira, me afecta, es probable que no necesites una meditación guiada, es probable también que por tu sentido, por tu sensibilidad, hasta seas una persona que ya sea capaz de meditar en movimiento, por lo menos a mí en mi caso, pues yo, yo, yo sí practico la meditación corriendo, ¿sí? O sea, ha sido una de las cosas que, pues yo he descubierto y he potenciado muchísimo, tienes que entrenar para hacerlo, porque no, ay, yo soy altamente sensible, ay, ya lo tengo, ¿no? Que esa es una de mis críticas hacia estos edulcorantes de las personas altamente sensibles, somos súper empáticos, es un don, somos superhéroes, las empresas al día de mañana van a contratar solo a personas altamente sensibles, no, pero también lo padeces, es un rasgo neutro, y lo hablo mucho con los papás, porque los papás, claro, nos vamos al, es un regalo, es un don, es neutro, o sea, llegamos al partido cero a cero, el partido hay que jugarle, tú tienes la espectacular posibilidad de hacer que eso sea un don, tú, en tu libertad, libre albedrío, en tu libertad absoluta de convertirlo en un don o no. Adri, nos quedamos con eso, que tenemos la capacidad de convertirlo en un don, un placer escucharte, un placer saber más, y bueno, seguimos en contacto, es el título, y allá vamos, por mucho más, gracias amorosa, muy lindo este encuentro, y bueno, invitamos a nuestra audiencia al autoconocimiento, no se pongan etiquetas rápido, vayan por ahí, ni rápido ni lento, no se pongan etiquetas, bueno, pero Paz también va a ser una, para todos, gracias hermosa, un abrazo inmenso para ustedes, gracias, besos, y bendiciones para todos.